A continuación les contamos la controversial jugada en el home plate en tiro casi perfecto del niño Fernando Tatis Jr. donde también estuvo involucrado Gary Sánchez, una jugada que le costó el partido a los padres de San Diego y que le causó la expulsión de su dirigente Boshi. Safe o Out, la controversial jugada en tiro de Fernando Tatis Jr. Pero no se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. ¡No se muevan! En la quinta entrada en el Oracle Park de San Francisco ocurrió una jugada polémica donde Blake Sable de los gigantes parecía haber sido descartado al deslizarse hacia el home plate después de un fuerte tiro desde el jardín derecho por parte del jardinero dominicano de los padres Fernando Tatis Jr. Inicialmente los árbitros lo declararon fuera, pero la decisión fue cambiada después de una larga revisión. Los árbitros citaron al receptor de San Diego Gary Sánchez por bloquear ilegalmente al plato. Aunque el frustrado manager de los padres Bob Melvin salió a discutir, no tuvo éxito en cambiar la decisión. Estoy estupefacto por esa llamada, expresó Boshi. Es absolutamente una de las peores llamadas que he presenciado y se hizo a través de la repetición. Simplemente no lo entiendo. No importa cuántas veces intenten explicarlo. No se puede hacer eso en esa situación. Es lamentable y verdaderamente vergonzoso, dijo Boshi. Y usted, ¿qué opina? ¿Fue safe o out? Deje su comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. No se muevan. 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 No se muevan.